Y vea estas historias humanas. Un matrimonio murió en este tiroteo del Paso, Texas y lo hizo por proteger de las balas a su bebé de dos meses. Y mientras tanto, los abuelos del atacante se dicen devastados. Paul es padre de Jordan Anchondo, una de las víctimas del tiroteo en el Paso, Texas. Jordan murió protegiendo de las balas a su bebé de dos meses de edad. Su marido, André, estaba con ella. El sábado, Jordan y André, padres de tres hijos, fueron al Walmart del Paso para comprar útiles escolares. Nunca regresaron. Jordan es solo una de las más de 20 víctimas mortales del ataque que Patrick Crucis, un joven de 21 años, dirigió contra la comunidad latina en esa ciudad fronteriza. Los abuelos del atacante, Larry y Cynthia Brown, dieron un mensaje a la comunidad. Fue leído por un amigo. El Paso es una ciudad con 680 mil habitantes. Más de 80% de la población es latina, según el censo más reciente. Cada día, miles de mexicanos cruzan la frontera para trabajar, estudiar o comprar. La ciudad, considerada una de las más seguras en Estados Unidos, está conmocionada por lo sucedido. El mal ha visitado El Paso en el sábado. TARDE O TEMPRANO ESTARÉ CONTIGO PARA SEGUIR AMANDO. Hasta el lugar de la matanza llegó Greg Sanis, un carpintero de 68 años que desde 2016 visita ciudades del país que han sido foco de tiroteos y construye de manera gratuita cruces por cada una de las víctimas. Después del paso irá a Dayton, Ohio, donde la comunidad también llora a las víctimas del tiroteo en un bar. Compañeros de clase de Connor Betts, el atacante de Ohio, dijeron que en 2012 fue suspendido de la escuela secundaria Bearbrook por hacer listas negras con nombres de personas que quería matar y que quería violar. Cuestionaron que a pesar de sus antecedentes se le permitió comprar un arma y municiones. Connor llevaba una máscara y un chaleco antibalas durante el ataque. Iba armado con un fusil AR-15 y si todos los cargadores que traía estaban llenos, habría tenido un máximo de 250 tiros. Ana María Islas, Noticieros Televisa.